En la lucha contra el cáncer de mama, muchas mujeres deben sacrificar una parte o la totalidad de sus senos para vencer la enfermedad. Por lo tanto, en esta cápsula le contaremos sobre las prótesis mamarias como una opción para recuperar la estética de esa parte del cuerpo. Bueno, en el país ha habido poca variedad de prótesis. Ha habido dos tipos principales, unos que son de silicón y otros que son de espuma. Los de silicón son más reales al tacto, tienen un poco más de peso también. La caja maneja las prótesis para las mujeres que son más tectomizadas y creo que la última lista que hicieron de proveedores incluía la parte de silicón que proviene creo que de una compañía irlandesa. Bueno, depende del caso individual de cada mujer. Hay mujeres que no necesitan una mastectomía radical, sino que necesitan la extirpación específica de un área pequeña, otras una cuadrantectomía, otras mastectomía radical, onilateral o doble, dependiendo del caso de cada mujer. También recientemente he sabido que también en la caja les están ofreciendo hacerles la reconstrucción inmediatamente a las mujeres más tectomizadas. Usted puede optar por esas prótesis a través de la caja de costalicencia del Seguro Social. En caso de no ser asegurada, existen distribuidores que ofrecen este producto independientemente. Existen proveedores a través de las tiendas o comercios de implementos médicos específicos. Ellos tienen sus propios canales de distribución a través de los cuales hacen disponibles las prótesis para el público en general. Sí, como le comento, el precio normal es un poco elevado de acuerdo a lo que nosotros manejamos, pero sí están disponibles en tiendas y comercios especializados en equipamiento médico. Las prótesis de silicón son bastante caras, bueno, todo es relativo, pero son bastante caras, andan más o menos por 150 dólares. Nosotros aquí en la fundación hemos tenido mujeres que ya cuando no las ocupan vienen y no las donan, entonces tenemos una muy pequeña cantidad que también prestamos a costo cero. Trabajo periodístico de María José Vargas